Darte derramo el perfume sin que me importe nada No hay nada en este mundo que se vale a tu mirada Perfecta fue esa cruz la que me dio el acceso Para poder hallarte en mi lugar secreto Lléname a mi razón, hazme daré Cerraré la puerta en la entrada de mi fe No vine hoy aquí, no me recompensas Vine por el placer de estar solo en tu presencia No vine hoy aquí, no me recompensas 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 Sin que no importa nada No hay nada en este mundo Es igual a tu mirada Perfecto fue esa cruz La que me deja acceso Para poder hallarte En mi casa se quemó No hay nada en este mundo Para poder hallarte Con la que me deja acceso Para poder hallarte No hay nada en este mundo No hay nada en este mundo Para poder hallarte No hay nada en este mundo 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 Que se vayan de mi mirada Perfecto fue esa cruz La que me deja acceso Para poder hallarte No hay nada en este mundo 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 ¡Suscríbete al canal!